¿Qué tal amigos? Aquí estamos en YouTube para brindarles a usted información deportiva el día de hoy y es que el equipo mixto de tiro con arco estuvo participando en Guanyú en este 2022 en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en la modalidad de recurvo donde el equipo mixto conformado por Luis el Abuelo Álvarez terminaron en cuartos de final no pudieron pasar a la siguiente ronda en la Copa del Mundo de Guanyú 2022 en Corea del Sur el equipo mixto de México se quedó con cuartos de final al caer 5-1 con Estados Unidos en especialidad de arco recurvo la dupla del mexicanense Luis Abuelo Álvarez y Aida Román habían eliminado el octavo de final por 6-2 a los españoles Miguel Alvarino y Sandra Sevillan pero en cuartos de final tropezaron ante los estadounidenses Brandi Ellison y Casey Coutwell en la ronda olímpica individual de arco recurvo balonil el Abuelo Álvarez perdió en el primer duelo con el polaco Kasper Sirakowski quien se impuso 7-1 luego de cuatro sets que finalizaron 27-28 27-27 25-27 y 27-28 en esta jornada individual también fueron eliminados los mexicanos Emilio Treviño por 6-5 con Australia Jesús Flores por 6-5 con Alemania y Ángel Alvarado por 6-2 ante Islas Vírgenes por equipos baronil México no pudo superar la primera aduana perdiendo 5-1 con Kazajstán siendo el tricolor conformado por el Abuelo Álvarez Ángel Alvarado y Emilio Treviño así que el Abuelo Álvarez una vez más poniendo el nombre de México muy alto en competencias de corte internacional en otra información y otro medallista de olimpiada nacional y medallista de centroamericanos pero en la especialidad de remo este Alexis tuvo una Alexis López Alexis Vladimir López tuvo una destacada actuación el medallista de remo en juegos centroamericanos juegos panamericanos y multicampeón mundial de remo bajo techo Alexis Vladimir López García ha vuelto por la puerta grande a la escena luego de un largo receso en su carrera deportiva el remero de San Felipe lució su máximo potencial en la ciudad de México este fin de semana y conquistó durante dos jornadas la evaluación single senior prueba de mayores individual que sirvió para confirmar la selección o conformar la selección nacional que realizará una gira europea una vez ganado su lugar en el selecto grupo se espera que el pupilo de José Manuel Loyola emprenda el 20 de junio al 10 de julio la gira que incluirá participación en la copa Holland Decker de Holanda campamento internacional en España y la copa del mundo de Suiza la actividad comenzó el pasado viernes en la pista Virgilio Uribe logrando Alexis López apoderarse del primer lugar con un tiempo de 7.13.02 superando al neolonés Juan José Flores quien marcó 7.17.59 completándose el top 3 con el representante de la marina naval Andrés Mitch quien precisamente finalizó la ruta con un tiempo de 7.19.35 el sábado en lo que fue la última jornada constató su alto nivel y se quedó nuevamente con el primer lugar en el fundamental 7 minutos 13 segundos 45 centésimas superando de nueva cuenta a Flores de Nuevo León y en esta ocasión a Eric Muñoz de Guanajuato quienes dieron marca de 7.16.03 y 7.31.19 respectivamente estas evaluaciones sirvieron a sí mismo para medir individualmente la eficiencia de cada atleta y en ese sentido López García surgió del programa del Instituto de Detección de Talentos del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Mexicali tuvo calificaciones de 91% y 90% medalla de oro en los Juegos los máximos logros que ha tenido Alexis López entre los que ha tenido medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto Canadá 2015 medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima Perú 2019 medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de Cali Colombia medalla de plata en el Mundial Sub-23 medalla de bronce en el Mundial Sub-23 tres veces campeón mundial de remo bajo techo en Boston Estados Unidos Boston Massachusetts y medalla de oro en la regata internacional Paolo de Aloha en Italia Alexis López Alexis Vladimir López sigue conservando esa calidad de buen remero que lo quiera llevar a los Juegos Olímpicos de París que tengan muy buena noche cuídese mucho pásenla bien síganme en YouTube lindoso la TV ahí lo espero Dilements de Colorado Dilements de París que tiene 10 lindos 4 El Destino vs풀 La FUX